Este ejercicio consiste en reconocer los intervalos armónicos compuestos menores. Escucharás 10 audios. En cada audio hay un intervalo armónico que se repite 4 veces, dos veces en un registro alto y dos veces en un registro más bajo. Debes intentar reconocer de qué tipo de intervalo armónico se trata antes de ver la respuesta en la pantalla. Puedes parar el video entre un intervalo y otro para tener más tiempo de pensar. ¡Gracias por ver el video! 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 Si te gustó este video, puedes apoyarnos dando clic al botón de me gusta y suscribiéndote a este canal. Puedes encontrar cursos gratuitos en nuestro sitio web composicionmusical.es